Música 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 Para que encarnándose en la Virgen Purísima fuera nuestro Salvador y nuestro hermano primogénito, en todo igual a nosotros menos en el pecado Proclamamos tu grandeza Señor porque solo tú eres santo compadecido compadecido de nosotros en que andas el mundo a tu Hijo Jesucristo el que inicia y completa toda santidad que le envió sobre la Iglesia naciente de Espíritu Santo Defensor voz que enseñaba los secretos de la santidad, brisa que inspira fortaleza y suavidad fuego que enciende en amor los corazones de los fieles semilla divina que produce abundantes frutos de gracia Música Bendice mi Señor esta imagen y este doceno pero también bendice nuestra vida para que sepamos apreciar el misterio de amor y acoger un proyecto de vida y sanidad en nuestro haz que experimentemos la intercesión de San Antonio el cual convertido en amigo y coheredero de Cristo resplandece como testigo de vida evangélica y como agregio intercesor ante ti por Jesucristo nuestro Señor Amén y muy 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!